¡Hola suscriptores de mi canal! Sean bienvenidos a un nuevo video Y esta vez vamos a hablar de la palomera metálica Que se acaba de revelar para la compañía de cine Cinemex Como les dije en el video anterior Ya se van a ir revelando poco a poco Ahora sí que todos los promocionales De las diferentes cadenas de cine Porque pues ya estamos a menos de un mes del estreno Entonces pues sí Ya no falta mucho para que se ve Ahora sí que revelen todo Porque ahora bueno Revelaron esta cubeta metálica Que está muy muy bonita O sea esas cubetas me gustan muchísimo Porque pues sirven para guardar armas de Transformers Y así aparte de que De que los puedes usar obviamente para exhibir Pero pues sí se ve que es de muy buen tamaño Y tiene cuatro caras la caja La primera es de los Autobots Y me gusta mucho que podemos ver a los cinco Porque generalmente solo ponen a Optimus y a Bumblebee Y se casó a Mirage Pero ahora incluyeron a Arcee y a Wheeljack Que la verdad se ve muy muy cool O sea me gusta mucho que sean los cinco Del otro lado tenemos a Optimus Primal Aresor, Cheetor y Rinox Que estos creo que no traen relieve Eso me hubiera gustado que tuvieran relieve Como los Autobots Pero pues no No tienen Algo curioso es que la otra cara Es un símbolo de Escepticon Y aquí yo creo Hubiera puesto un símbolo maximal O un símbolo Terrorcon Porque pues sí O sea creo que no van a ver Decepticons en la película Se decía que Transit era uno Pero ahora no nos queda claro Porque también dicen que va a ser Terrorcon Entonces pues no sé Y bueno del otro lado sí El símbolo Autobot Que ese sí tenía que salir Que me parece que estos sí tienen relieve Pero pues sí Y en la parte de arriba Tiene una imagen Bueno no se ve muy claro aquí en la foto No sé si sean Scorch y Optimus O Optimus y Optimus Primal Y el logo de la película La verdad Este es un promocional bastante bonito Que yo sí voy a estar consiguiendo Y bueno Estas imágenes son cortesía De la página coleccionando Y ahí también En la misma publicación Nos mencionan que La persona que bueno Filtró esto Le mencionó que también iban a ver vasos Pero no se sabe si van a hacer vasos con figurita O vasos normales holográficos Yo creo Bueno Yo creo que van a ser vasos holográficos Nada más Pero estaría súper cool Que fueran vasos con figurita Porque pues sí Sí quiero conseguirlos todos Pero pues sí Esténse muy atentos Porque pues ahora sí que les digo Van a irse revelando cosas Y se las voy a estar trayendo al canal Coméntenme si van a comprar esta palomera Que yo la verdad Se los recomiendo mucho No olviden suscribirse Comentar y compartir Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye No olviden suscribirse